Buenos días, son las 19.20 de la mañana Y ahí está Brenda pidiendo Y aquí estamos Adivinad dónde estamos Os prometo que no estoy intentando hacer publicidad de Starbucks para que me regalen los cafés No, porque nunca pasará Porque eso nunca pasará, o a lo mejor sí Pero siempre estamos aquí Pero siempre estamos aquí No hay otra cafetería en Los Ángeles que nos guste más que... ¿No? ¿O por qué, Laura? Porque a mí nada ya me siento fatal en tu asayuno Es mejor lo malo conocido Que lo bueno por lo no hacer ¿Qué tal la noche en el hotel? Pues mira Me ha pasado frío, te cojones ¿Del carajo? Te cojones Al final nos hemos puesto la manta morriendo A mí no los trajo la manta que necesitábamos Ni tampoco el insecticida Ni el insecticida Yo no sabía que había espectáculo de guitarra Porque... ¿Y la galleta dónde la tienes? Gracias, amor Saca la galleta que la tienes conmigo No, no me he comprado la galleta Y nos vamos a... Ay, mira, qué lluvia Vaya, vaya A las 12 empiezan Parece que no va a llover Bueno, mejor Pues vamos al Paseo de la Fama Vamos al Paseo de la Fama Hacernos un par de fotos Un par de fotos Nos vamos luego a la playa Antes de que empiece la del mundo Y después vamos a la playa Malibú Avenís o... Y a Santa Monica Y a Santa Monica Y ya veremos lo que pasa Porque como va a caer el diluvio universal Mañana va a un universal Y mañana universal Pero bueno Ya lo he reído Pues ya estamos en Hollywood En el Paseo de la Fama Y para los que no O sea Vamos a ver No le quiero quitar la ilusión a nadie Pero para los que tenéis Muchas expectativas De lo que realmente es esto Es una calle sucia Con estrellas en el suelo Y con muchos hombres Efectivamente No, aquí no hay hombres ¿Cómo que no? ¿En esta calle? Sí, tía Nos diste anoche por allí Mirad A ver, está gracioso para verlo Aquí empezaría Lo que viene siendo La primera estrella Que es La de Hollywood Walk of the Fame Venga, cariño La primera estrella está aquí Venga, ¿cuál es la primera? Esta La de Hollywood Esta El dueño de las estrellas de Hollywood Y luego aquí tenemos a los Beatles Y Elvis Presley Toda esa calle de allí Son estrellas Y toda esa de allí Y no hay más O sea No hay nada del otro mundo Esto se ve en cuatro minutos y medio Sí tenía Sí tenía ¿Quién? Mira, Maná Como quisiera poder vivir sin aire Mira los chicos del coro Del maíz No, los coros del maíz Lo veis ahí detrás Los coros del maíz Sí, pero ahora van a empezar a barrer las calles Les están haciendo un vídeo de grande Te queremos, José Vamos a empezar a barrer Vamos a limpiar el piso de la fama ¿Qué ilus? ¿Quién? Ah, ¿van a limpiar? Claro Hombre, ¿tienen las escolas de la mano? Están tan contentos de día Porque de noche no lo grabamos ayer, ¿verdad? No Un día mal Tampoco pedía ilus Sí, era bonito Es precioso Es muy bonito Muy bonito Mira, postales, muy chulas No queríais mirar aquí cosas Otra vez Hemos encontrado la estrella Pareces el cagané del... ¿Cómo se llama? Del Belén Del Belén Mirad, ese es el teatro chino ¿Quién? Ay, es verdad Y están las de hallecóter aquí también ¿Y cuál os gusta? Están los tres de Harry Potter ¿En serio? ¿Y los de High School Musical? ¿Qué es la Harry Potter? Y Twilight Y sus manos Y Crepúsculo Y Michael Jackson Hay Michael Jackson Y un hombre haciendo de Michael Jackson ¿Qué le ha pasado? ¿A quién? Le voy a quitar el jersey Chicas, tiene que parecer que hace calor Estamos en la playa Vaya panoli Bueno, pues nos hemos venido a la playa de Santa Mónica En jersey Uy, qué peste, qué más huele A sobaco A sobaco Y mirad qué vistas más bonitas Una que hayamos venido con tanto sol Y tanta lluvia Y tan mal vestidas Pero bueno Hola chicos Buenas noches y chicas Oye Volvemos a empezar Toma dos Toma dos Acción Hola chicos Estamos en Santa Mónica En el viernes de Santa Mónica Hacía sol pero se ha nublado Y hace un poco de fresquivir Queríamos hacer surf pero Nos vamos a quedar con la gana Cuando veláis mucho la gana Y te está conmigo como ya Cuéntanos ¿Qué tal la experiencia de hoy? ¿De qué? Pues de todo lo que estamos viviendo Sí No Sí No Bueno Nuria ¿Qué le decimos a esta gente hoy? Pues mirad Nos hemos ido de compras Nos hemos encontrado Una tienda de souvenirs Que eran todos cinco pavos Nos hemos comprado Una bolita Nos hemos comprado Un montón ¿Qué más? Una cadena Una mochila Hemos estado en el paseo de la fama En el paseo de la fama Nos hemos hecho una foto Con Donald En Disney Con Disney Con Disney y con más Con mi calle donde vivo en Marilita Con más importante Y vamos a ver Lo que nos cuesta la gracia De montarnos Algunas cosas de estas Y nada Y nos vemos en el próximo capítulo Y cortamos conexión Bueno Ya estamos dentro de Mónica Santa Mónica Pierre Santa Mónica Pierre Y mira que igual todo Hola Hola Gracias De nada Vamos a una vuelta Bueno Nos hemos tenido que ir Porque al final Va a ser que haya llovido Y está cayendo pues La del diluvio Mira Nuestra idea Nuestra idea era Ir a Malibú Y a En el fris Pero Para que veáis Que nos está sirviendo De mucho estar aquí We don't ask anymore ¿Es yous o whos? Depende ¿Hus y no quiere? El británico es Who's Who no worry Fly in nowhere A Frank y Larry No's fine Seven hours In the morning well Bueno Es así Es que el acento Que tenemos los españoles No lo podemos esconder De ninguna manera Es lo que nos caracteriza Pues imagínate Una andaluza Hablando inglés Sí, la verdad es que Bastante gracioso ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Gresha! ¡Hala! ¡Ya te ha pillado! En debe Te ha pillado El semáforo rojo Eh, pues Volviendo al tema Que nos vamos a casa Por el hotel Porque es que nos hemos mojado Porque es que Estas chiquillas Mira Como está Bueno, no podéis verlo Pero está mojada Empapada ¡Hala, hala, hala! Mira la gorra Madre mía Menos mal que os habéis Comprado la gorra De Los Ángeles No Pero iba a comprar De Los Madrines O De Los Barriquíes Hombre, por supuesto ¡Uy, uy, uy! Pero mira, pero mira La que se está liando aquí ¡Niños! Trae la canoa La canoa Que vamos a hacer Cajax Mira, mira, mira Mira, mira No queríamos ir a venir Pues tenemos aquí El canal veneciano ya Bueno, pues que nos vamos A los Tala Que se cambien Y a comer, ¿no? Sí Yo no sé si no Y luego pues ya veremos lo que hacemos A ver el tiempo Vamos a llegar y ya vamos bien Pero yo sí voy a comer En cuanto a llegar Al H&M No, no que ya estamos mal Porque se me ha roto el pantalón A vosotras también os pasa Que se os rompe el pantalón Por el culete O esa misión O por el chumine O por el chumine No quiero decir palabrotillas Por el culete Por el mini Para todos los públicos Por el chochi Pues sí Se me rompe siempre por ese lado Yo no sé si es que tendré Los cachetes ahí turgentes Y hacen presión al sentarme Puede ser Porque estoy tan fuerte Bueno Que ya Vamos a intentar salir de aquí Pronto y rápido No quiero decir probe No quiero decir probe Que no se quede bien Que se te ve muy mal Si yo tengo solche dum 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 Que no soy una mujer Y llaman para nada Ya tienes algo Que no quiero decir probe Udo Cuộc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!